Nunca sabré cuáles vientos que llevaron a esa vida, ni los agrios sentimientos que abrieron tu herida. Sé que allá en tu esquina, arreglada a tu manera, eres flor, eres espina, que esconde la primavera. Mujer, en la noche oscura, te brindan amores, huérfanos de luz. Mujer, en la noche oscura, cuántos insabores arrastraste tú. Amor que no dejas huellas, que apenas tienes sudarios, pero sabes de la estrella que alumbra a los solitarios. A los que van por la calle, sedientos de cualquier boca, se acogen pronto en tu calle, y te piden pasión loca. Mujer, en la noche oscura, te brindan amores, huérfanos de luz. Mujer, en la noche oscura, cuántos insabores arrastraste tú. Eres esponja de llanto, necesaria en tu balea, acogedor y libre manto de amores sin letanía. Te miraré con respeto, y cuando estés en tu esquina, no te llamaré el desecho, te diré flor con espina. Mujer, en la noche oscura, te brindan amores, huérfanos de luz. Mujer, en la noche oscura, cuántos insabores arrastraste tú. Mujer, en la noche oscura, cuántos insabores arrastraste tú. Gracias.